aquí en Sin Censura, de cuatro a cinco de la tarde, todos los sábados, y quien acaba de lanzar su libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y seguramente tendrá mucho que aportar a estos temas. Maestro Jesús Lemus, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Gracias, gracias, mi querido Vicente, te saludo también con el mismo gusto de siempre, gracias siempre por el favor de este espacio y por la generosidad de tu amistad. Oye, mi querido Jesús, pues esta red de moches en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores para aprobar la reforma energética en su momento, en el sexenio de Peña Nieto, es tema central, se habla de más de cien millones de pesos los que se distribuyeron entre legisladores por el presidente a través de Luis Videgaray, de Emilio Lozoya, y ya escuchabas algunas de las notas que compartía. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué piensas de esto que se está mencionando en momentos en que publicas precisamente tu libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción? Gracias, mi querido Vicente, pues bueno decirte que parte de lo que ya se señala a hoy, hoy, ahora, ya en medios que ya se ha comenzado a filtrar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, porque déjame decirte que ya hay una carpeta de investigación sobre una red de sobornos que estableció el presidente Peña Nieto junto con Luis Videgaray, pues aparte de eso, que ahorita lo voy a tocar, por supuesto, y aparte otros sobornos como en el manejo del agua, o en el manejo de premios para algunas industrias transnacionales, sobre todo automotrices, o para otras empresas como Walmart, por ejemplo, pues ahí también hay muchas redes de soborno y de corrupción que se dieron durante la administración del presidente Peña Nieto. Eso yo lo refiero también de manera muy puntual, mi querido Vicente, si me lo permite, en mi nuevo libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Ahí está establecido cómo se dio la relación de boches y de contrabando, contrabando de dinero, por supuesto, para entregarlo a favor de un grupo de legisladores para que se diera la posibilidad de la reforma energética. Pero a lo que se sabe, va muy en serio hoy las intenciones de la Fiscalía General de la República, para establecer un proceso penal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, con relación a la red de sobornos que establecieron dentro del Poder Legislativo entre el 2013 y el 2014, que es el periodo que se está investigando, aunque posteriormente siguió la red de sobornos hasta el 2018. Y esto fue para que la mayoría de los diputados, bueno, en el 2013 y el 2014, diputados y senadores aprobaran la llamada reforma energética. De acuerdo a fuentes al interior de la Fiscalía General de la República, te puedo confirmar, Miquel Vicente, que el fiscal Alejandro Gersmero ha designado a un grupo especial integrado por al menos 20 agentes investigadores para que se den a la tarea de integrar la carpeta de investigación o las que resulten necesarias para llamar a cuentas no solo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, sino a 96 exsenadores del PRIAN y a 209 exdiputados del PRI, a 107 del PAN, 28 del Partido Verde Ecologista y 10 del Partido Nueva Alianza. Presuntamente, de acuerdo a la evidencia... ¿Me escuchas? Presuntamente, sí, es que se me había cortado y escuchaba unas voces extrañas. Presuntamente, de acuerdo a la evidencia que se ha podido establecer con base en las declaraciones de Emilio Lozoya a Austin, el ex titular del Pemex que hoy está sometido a proceso penal por corrupción, estos ex legisladores habrían recibido por lo menos 100 millones de pesos en sobornos por parte del Ejecutivo Federal, para que sin cuestionamientos avalaran la reforma energética. Hay que recordar, mi querido Vicente, que lamentar la reforma energética que propuso el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que finalmente fue avalada por la mayoría de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, no fue otra cosa que una iniciativa para desmantelar a las paraestatales Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y, con ello, facilitar la entrega de las explotaciones y comercializaciones de gas, petróleo y electricidad a empresas particulares. Hasta hoy, solo se han mencionado algunos exdiputados y exsenadores como beneficiarios de la red de sobornos que ordenó el presidente Enrique Peña Nieto, tales como Ricardo Anaya, José Luis Lavalle, Ernesto Cordero, David Penchina, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas. Pero, en realidad, son un total, y anótenle, son un total de 440 legisladores los que en este maxiproceso podrían ir a la cárcel. Si la Fiscalía General de la República lleva a cabo y hasta el final el proceso penal, que podría iniciar una vez que estén concluidas la o las carpetas de investigaciones correspondientes, sin duda alguna que hará falta cárceles en el país para contener a casi dos terceras partes de los legisladores que tuvieron participación en la puesta en operación de la reforma energética. Sin duda alguna, es un hecho histórico el que la Fiscalía General de la República hoy tenga bajo la lupa la actuación criminal del 70% de los 628 legisladores que tuvieron en funciones, unos durante la primera mitad y otros durante todo el sextenio del presidente Enrique Peña Nieto, los que además de haber cometido el delito de cohecho, pudieron también haber incurrido en el antijurídico de previsión a la patria. El delito de cohecho, según lo establece el Código Penal Federal, en su artículo 222, aplicable en este caso, se sanciona con una pena de dos a catorce años de cárcel y una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo. Por lo que hace al delito de traición a la patria, según el artículo 123 del mismo código, se sanciona de cinco a cuarenta años de cárcel y cincuenta mil pesos de multa. Es decir, que si la Fiscalía General de la República encuentra responsabilidad en estos cuatrocientos cuarenta legisladores que se coludieron con Peña Nieto para vender al país, pues estaríamos viendo una sentencia de miles de años, perdón, de cientos de años, sumada entre todos ellos. Pero sin adelantar vísperas, el caso es que la larga lista de exdiputados y exsenadores que se coludieron con Enrique Peña Nieto y Isli de Garay, ya está siendo revisada y analizada por un grupo de policías investigadores, los que están partiendo en su indagatoria de cómo fue la ruta del dinero destinada a los sobornos. Las primeras líneas de investigación filtradas desde la Fiscalía General de la República, por fuentes muy, muy, muy confiables, vicente, establecen que hubo legisladores que recibieron cinco millones de pesos, otros solo recibieron un millón, y hubo quienes se vendieron por menos de quinientos mil pesos, en donde los operadores de la red de sobornos procedieron siguiendo la máxima de según el sapo, era la pedrada. La red de sobornos que ha dado pie a la integración de una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis de Garay Caso, y otros cuatrocientos cuarenta legisladores, refiere que se utilizaron fondos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, incluso de otros sobornos, como los provenientes de Odebrecht, para comprar el voto de los que avalaron la reforma energética. De acuerdo a la versión filtrada de la Fiscalía General de la República, en la Cámara de Senadores fue Emilio Gamboa Patrón quien distribuyó los sobornos a los integrantes de la bancada del PRI. Ernesto Cordero Arroyo fue el que condujo la red de sobornos entre los senadores del PAN, mientras que Jorge Emilio González Martínez hizo lo propio con los senadores del Partido Verde Ecologista de México. En la Cámara de Diputados, la bancada del PRI fue sobornada a través de Manuel Fabio Beltrones. A los diputados del PAN los sobornó Luis Alberto Villarreal García. A los diputados del Partido Verde Ecologista los maició Arturo Escobar y Vega, mientras que a los diputados del Partido Nueva Alianza los coaccionó la líder de esa bancada, Lucila García Gutiérrez. Estos legisladores, Emilio Gamboa, Ernesto Cordero, Jorge Emilio González, Mario Fabio, Luis Alberto Villarreal, Arturo Escobar y Lucila García, son hoy los primeros que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y podrían ser los primeros en ser llamados a declarar sobre la red de sobornos a fin de ir dando uno a uno con todos los diputados senadores que votaron a favor de la reforma energética cometiendo traición a la patria a cambio de un beneficio personal. Y hay que decirlo de manera muy clara, a causa de la reforma energética hoy no solo se encuentra en riesgo la independencia energética de México, sino que por lo menos una tercera parte del territorio mexicano ha dejado de pertenecer a los mexicanos y hoy es propiedad de empresas transnacionales que lo mismo son dueñas de minas, represas, tendidos eléctricos, pozos petroleros y pozos que suministran de gas. Ojalá, mi querido Vicente, ojalá que la vida nos alcance para ver que llegue la justicia a nuestro país y que estos criminales que una vez detentaron el poder político puedan pagar con cárcel o multa todo el daño que le hicieron a los mexicanos con el arrebato de los recursos energéticos y la enajenación de gran parte del suelo mexicano. Este es mi comentario, mi querido maestro. Maestro Jesús Lemus, déjame